¿Qué es la Reforma Universitaria? Es un proceso de cambio pensado en los jóvenes, para que puedan acceder a una educación universitaria de calidad, que les brinde las herramientas necesarias para alcanzar sus metas. Significa un compromiso del Estado para garantizar una educación de calidad para los jóvenes, que los forme como ciudadanos y profesionales. Además, es una oportunidad de cambio que permita una convivencia armónica entre la autonomía de las universidades y la rectoría del Estado en beneficio de los estudiantes. ¿Qué se logrará con la Reforma Universitaria? Por primera vez el objetivo son los jóvenes. Ellos se encuentran en el centro de la reforma, para que reciban la educación que merecen y así tengan garantizada una educación con estándares básicos de calidad. Reciban una educación que tienda a la excelencia y a la mejora continua, tanto académica como en valores. Cuenten con docentes capacitados y permanentemente actualizados. Cuenten con un sistema de información ágil y accesible para una adecuada toma de decisiones. Ingresen a un sistema articulado y pertinente, que les permita insertarse con éxito en el mercado laboral. Se beneficien con una política de becas. Puedan acceder a mecanismos de fomento a la investigación. Estudien en universidades que utilizan de manera eficiente y responsable los recursos públicos, donde la transparencia y rendición de cuentas fortalezca la confianza. La Reforma Universitaria ya empezó. Sé parte del cambio hacia la excelencia.